Tengo una fosa mecánica que yo la estoy tapando de poco a poco y bueno, hace 5 años lo saqué, ya casi 5 años lo saqué a mi marido de mi casa porque esta fosa mecánica, bueno, me empezaron a salir esos bichitos, cada 2 por 3 ¿Qué bichos? Estos alacranes que vos estás viendo en estos momentos en el frasco que son 5 que yo lo pillé de ahí de mi casa, tanto como de adentro y de la vereda estoy pillando desde la semana anterior lo picaron al padrino de esta nenita que vos estás viendo llamé a Radio Valle Viejo, le dije, tengo una nenita, le digo, de un año y 4 meses, que no lo creen llamé a la municipalidad, llamé, te digo, a los bomberos, a Defensa Civil, le agradezco que fueron me cortaron en el paraíso, pero ellos dicen que no lo pueden sacar al tronco y ellos mismos prendieron fuego y vieron cómo volaron los bichos por el aire porque le pusieron un poco de nasta y volaron los bichos, ellos han visto el nido que había ¿Y a los vecinos también les sucede lo mismo? Algunos de los vecinos, bueno, el señor de al lado dice, bueno, sabe, dice Carmen, que yo he visto dice una vez que aparecieron ahí en mi casa, dice, pero yo digo también, yo tengo miedo yo quiero tapar esa fosa y ese árbol me está impidiendo ahora en estos momentos en esa parte para taparlo ¿La municipalidad qué respuesta le dio? Y la municipalidad, no tengo ninguna respuesta de la municipalidad lo único que tengo, te digo, son teléfonos, números de teléfonos que vivo llamando de la semana pasada hasta anoche, me puse a llamar y no tengo respuesta, que no, se están tirando, como te puedo decir, la pelotita de uno a otro Yo estoy echando veneno constantemente, estoy echando ese líquido fuerte, viste, que hace que, pero no, o sea, no entran a mi casa pero día por medio, si yo no lo he hecho, están apareciendo dentro No, no entran cariño, no entran a mi casa, no entran a mi casa, no entran a mi casa, no entran a ti, ¿llie? No entran que una体, ¿pruebaame